Un evento que es el primer evento internacional de yoga que durará todo lo que la humanidad tengamos el deseo por ser plenos, como ciudad, si es un sentimiento especial para todos los poblanos. Irving comentaba que en ese evento es para toda la familia. En verdad nosotros deseamos que todas las personas que son de la ciudad de Puebla y que también incluso viene gente de diferentes ciudades de la república, se integren al proyecto a vivirlo, a trabajarlo y principalmente el que se haya destinado que el Día Internacional del Yoga se convirtiera en una realidad es por los beneficios de salud que se obtienen a través de ellos. La meditación que es el cierre del evento va a ser a cargo de 22 niños que están muy ávidos de ya llegar a la ciudad de Puebla. Hoy llegan 150 personas a la ciudad de Puebla, que son los que van a cobijar el evento. Cinco instructores similares a su servidor, pero 150 personas de la ciudad de México, de Toluca. Viene gente de Zacatlán, bonito lugar. Vienen 18 instructores de Zacatlán. Entonces viene una comitiva muy grande de personas. ¿Cuál es el propósito? Sentirnos todos en confianza, muy bien, cuidados, felices. Recordarles el horario que serán los días 20 y 21, empezando el día de mañana en el parque ecológico de 8 de la mañana a 1 de la tarde y el día domingo en el Jardín del Arte en el mismo horario de 8 a 1 de la tarde.